Leonardo Silva Revisorio 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 Voy a arrancar con una confesión. Ese soy yo. Primer día de colegio. ¿Qué tal el look? ¿El hopo? Pero tengo más confesiones. Cuando niño no era un muy buen estudiante. De hecho me costaba un poco. El año que aprendí a leer, tuve que repetir. Y después me dijeron que tenía una cosa que se llamaba dislexia. Confundía la D con la B, la P con la Q. ¿Alguien de aquí tuvo dislexia alguna vez? ¿O conoce a alguien que tuvo dislexia para esconderse a alguien que le da vergüenza? Somos unos cuantos, buenísimo. Gracias. El arranque fue un poco difícil. Pero después las cosas fueron cambiando y me di cuenta que me gustaba mucho más aprender que me enseñaran. Jamás, 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 jamás pensé que iba a seguir una vida académica. Licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Y jamás pensé tampoco que iba a terminar estudiando temas que tienen que ver con educación. Un poco masoquista, si ustedes creen. Eso me llevó a Oxford. Ahí estuve haciendo investigación en el Instituto de Internet para entender cuál es el impacto de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, tanto formales como informales y no formales. Y es que sabemos más de lo que decimos. Y decimos más de lo que podemos escribir. Pero el papel que juegan las tecnologías no está del todo claro. Aunque hay mucha investigación, todavía es un área que requiere profunda investigación. Uno de los últimos estudios que hicimos en Oxford, Monica Bagler, Jonathan Bright y yo, fue orientado a estudiar estos nuevos fenómenos de educación a distancia masivos llamados MOOC, Massive Open Online Course. Y estos MOOCs son bien interesantes, puesto que ofrecen cursos de formación con dos características bien interesantes. En primer lugar, son masivos. Estamos hablando de cursos que tienen hasta 30.000 alumnos, algunos un poco más. Y segundo, son abiertos. Es decir, no hay que pagar, pero además no es necesario que usted tenga al final una certificación académica. Son nanogrados, microcréditos, que han generado un enorme entusiasmo. Y son estupendos laboratorios para estudiar los procesos de cambio en el aprendizaje. Ahora, estos MOOCs, este en particular es de la Universidad de Stanford, Coursera. La gente que toma estos programas utiliza también una red social que se llama Meetup. Que es una red social que a usted le permite contactar gente que está en su ciudad que tiene intereses comunes. Por ejemplo, en Uruguay existen 24 de estos Meetups. Usted puede estar tomando, por ejemplo, un curso de inteligencia artificial y buscar aquí quién más está tomando este curso. Me voy a tomar un mate contigo y compartimos un poco y hablamos de los contenidos. Bueno, este era un entorno fascinante para hacer investigación. Así que fuimos a este Meetup que tiene datos de Open Access, los pudimos sacar y analizar. ¿Para qué la gente se reúne? Si es un curso en línea, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? No es necesario. Usted lo podría hacer desde el confort de su casa, con los calcetines arriba de la mesa, y no tener que ir a encontrarse con otro. Pero ¿saben qué encontramos? Que a la gente le encanta ir a estos no lugares, que puede ser una biblioteca, una librería, un café. Es cierto, algunos se reúnen para revisar los contenidos, pero hay un profundo interés de contactar a otros. Uno de los que invitaba a hacer estas reuniones decía, vamos a reunirnos todos, cada uno con sus audífonos, escuchando música, leyendo los contenidos, con la tranquilidad de saber que si necesito ayuda, puedo pedir ayuda cerca. En entornos de hiperconexión, el contacto cara a cara juega un papel fundamental. Vámonos a Japón, Tokio. Una de las ciudades con mayor población. Hay una intersección en Tokio que se llama Shibuya. Por esa esquina pasan entre uno y dos millones de personas diarias. La compañía de telecomunicaciones Tocomo decidió hacer una simulación matemática, identificar qué ocurriría si por esa esquina al mismo tiempo pasan 1500 personas mirando su teléfono, como muchos de nosotros hacemos cuando hacemos la vida cotidiana. Los resultados fueron un desastre. De las 1500 personas, 500 chocarían con otra, 100 caerían al suelo y 30 celulares quedarían arruinados. Esto habla de que no somos tan multitasking como creíamos, pero también habla de el profundo impacto que empiezan a jugar las tecnologías digitales en la vida cotidiana. Vámonos de Tokio, vamos a Berlín. Estaba yo en un café y me tocó ver literalmente una familia compartiendo una taza de té con una característica bien interesante. Cada uno de ellos tenía un dispositivo en su mano. Ninguno se miraba a los ojos. Todos estaban hiperconectados con otros seres humanos en otros lugares, redefiniendo esta idea de la presencia o de la copresencia, que a veces más parecía ausencia. Para ser bien justos, esto no es algo exclusivo de las tecnologías. En otros momentos de la historia ha ocurrido con otros dispositivos. Pero la gran diferencia está en los volúmenes. Hoy día, en YouTube, cada minuto se suben 300 horas de video. Cada día se sube una década de video. Según Martin Hilbert, en los años 80, una persona compartía en cuanto a volumen de información el equivalente a dos periódicos. Hoy día ese volumen incrementa hasta 50 periódicos diarios de datos que compartimos. Y lo que queda sobrebordado no es solamente la cantidad de información, sino que es nuestra capacidad de atención y, por sobre todo, nuestra capacidad de asombro. Vivimos en una época que tiene una suerte de horror al vacío, o al vacío digital. ¿Y por qué no decirlo? Un poco de horror al silencio, podríamos pensarlo. La palabra del 2014, en inglés, fue oversharing. Compartir más de la cuenta, más o menos podría ser la traducción. Aquí tenemos al primer ministro de Reino Unido, Dinamarca, y a Obama tomándose una selfie, pasándolo pipa en el funeral de Nelson Mandela. Y Michelle haciendo un poco de contacto físico. No es casualidad que el mismo año, empresas en Francia prohibieran el enviar, que se envíe correos a sus trabajadores después de las horas de trabajo. Está prohibido enviar un correo electrónico durante el fin de semana. Yo estoy seguro que en Uruguay es lo mismo, ¿no? Y es que los límites empiezan a cambiar. Aquí tenemos una calle, en China, donde usted tiene permiso para caminar con su celular a su propio riesgo, como dice ahí, o caminar en un lugar libre de teléfonos móviles. Pero los límites entre la vida privada y la vida pública se desdibujan. Los límites entre la vida personal y la vida profesional también se desdibujan. Según el Financial Times y Telefónica, una persona en América Latina entre 18 y 30 años consume diariamente 7 horas de Internet. Correo electrónico, Twitter, mensajes, prensa, etcétera, etcétera, etcétera. 7 horas de Internet diaria son 50 horas a la semana, son 2.500 horas al año, es decir, entre 3 y 4 meses del año. Si quitamos los 4 meses que en teoría dormimos, nos queda muy poco tiempo offline. Antes estábamos offline en el baño y en los aviones. Pero investigaciones recientes identifican que 3 cuartos de las personas encuestadas reconocen revisar regularmente el teléfono electrónico mientras están en el baño. Y en los aviones sabemos que hoy día es un privilegio poder conectarse. Lo que no pude encontrar para esta presentación es cuántas personas revisan el teléfono en los baños de los aviones, pero eso se los debo para el próximo. Y por eso es que empiezan a surgir elementos como este. Compañías que ofrecen chocolate, que ofrecen una no Wi-Fi zone. Usted se va a ese lugar y pone en un sistema que aísla cualquier señal. No hay WhatsApp, no hay Twitter, no hay mensajes, no hay like de Facebook, no hay telefonazos, nada. No hay señal. Tiempo para conversar. En 4 meses más se cumple la profecía de vuelta al futuro. Los autos no vuelan y hasta donde yo sé, no muchos skateboards flotan. Hay unos por ahí, pero no hay gran cosa. Keybones dice que el futuro está aquí, pero está mal distribuido. Y si bien no podemos predecir el futuro, sí podemos trabajar en un futuro en que haya espacio para todos. Y eso implica no solamente inclusión digital, sino que implica ciudadanía digital. Entender lo que implica ser un ciudadano digital, lo que implica identidad digital, y las responsabilidades que hay detrás con respecto a temas como privacidad. Por eso es interesante cuando Snowden nos dice que creer que la privacidad no es importante porque no tienes nada que esconder, es como pensar que la libertad de expresión no es relevante porque no tienes nada que decir. Y es que las reglas del juego cambiaron. Hay un mundo geek donde se redefinieron las maneras de producir, consumir, distribuir conocimiento. Pero lo más interesante de esto es que el centro y la periferia han ido cambiando. Cambia el concepto de expertise. Ahora, uno se podría preguntar si a la misma velocidad de estos cambios tecnológicos han también cambiado los dispositivos de reconocimiento de saberes. Aquí tenemos una película grabada en el año 67 y esta ilustra cómo se imaginaban cómo iba a ser el fin de siglo. Y es bien interesante porque aquí aparece un niño que recibe una instrucción, un proceso educativo en una máquina que parece un microondas y luego tiene un examen para ver sus conocimientos. Es un examen de selección múltiple. Hoy día, 50 años después, medio siglo después, seguimos utilizando dispositivos tremendamente parecidos para identificar saberes. A pesar que existen investigaciones como las de John Hattie, que hizo este meta estudio de 800 investigaciones para identificar que lo que realmente genera mejoras a los aprendizajes tiene que ver con diagnóstico y feedback, reforzamiento correctivo y positivo, evaluación entre pares y evaluaciones formativas, que en este país se están haciendo cosas interesantes al respecto. En la India, en la región de Bihar, el New York Times publicaba hace poco que hay un examen que se hace en un momento del año que es terrible porque los niños que no lo aprueban quedan expulsados del sistema. Y es tal la presión que genera esto que las familias literalmente suben por las ventanas de la escuela para darle la información a los niños. Un periódico con cierta ironía en la India decía una ventana de oportunidad. Pero la verdad es que hay un drama social detrás de esto. Y no solamente un drama social, sino que un drama pedagógico. En la medida que sigamos haciendo sistemas de evaluación que sean enciclopédicos, vamos a tener esto expresado de distintas maneras. Y es que hoy las reglas del juego están redefiniéndose. Y también, al mismo tiempo que es importante los procesos tradicionales de formación, necesitamos también el desarrollo de estas habilidades. Comunicación efectiva, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, aprender a aprender, aprender a colaborar. Estas habilidades se les ha llamado de muchas maneras. Habilidades blandas, habilidades sociales, habilidades no cognitivas. Incluso algunos las llaman habilidades difíciles de medir. Pero lo que es claro es que estas habilidades ya no son solamente relevantes para un elite, un grupo de tomadores de decisiones, sino que son importantísimas para un segmento mucho más amplio de la sociedad. Porque aquellos que desarrollan trabajos rutinarios, no cognitivos o no creativos, muchas veces tienden a ser reemplazados por software o por tercerización. Entonces, en este contexto, uno podría preguntarse ¿y qué papel juegan las tecnologías en los procesos de cambio? Y aquí pasa algo bien interesante. Porque cuando analizamos los resultados de pruebas parametrizadas internacionales, identificamos que no hay correlaciones fuertes ni consistentes entre la incorporación de tecnología y aprendizajes. Y esto nos podría llevar a hacer un análisis apurado y creer que las tecnologías no generan aprendizaje. Pero si exploramos un poco más en profundidad, vamos a encontrar que muchas veces estos instrumentos de evaluación no reconocen estas habilidades que yo he mencionado. Por eso es interesante cuando Einstein dice todo el mundo es un genio, pero si evalúas a un pez por su capacidad de escalar un árbol, va a creer toda su vida que es un inútil. Entonces, cuando vemos una y otra vez a la luz de organismos internacionales cuando se busca el impacto de tecnologías en los aprendizajes y se utilizan cierto tipo de instrumentos desde un paradigma, a lo mejor no tan acorde con los cambios que estamos viendo, me recuerda a otra frase de Einstein que no solamente era un buen físico, sino que un buen pedagogo. Y decía, la locura es repetir sistemáticamente algo esperando distintos resultados. Mi padre tiene 75 años, es abogado, y está tomando un máster. Lo está pasando pipa. La gran mayoría de nosotros lo hicimos al revés. Tuvimos un proceso de formación y luego fuimos al mundo profesional. Y es que tenemos mucha destreza, expertise y experiencia en reconocer aquellos aprendizajes formales e intencionales. Le ponemos diplomas y títulos arriba de nuestro escritorio. Tenemos algo de habilidad para reconocer estos aprendizajes formales inesperados, como puede ser, por ejemplo, una investigación. Pero todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje informal está en un área gris. No se reconoce, no se entiende mucho. Si usted quiere mañana enviar mil euros de Montevideo a Tokio, le va a tomar cinco minutos o hasta 48 horas que reconozcan la transacción. Si usted quiere enviar su título profesional, le puede tomar meses, y si no, años que se lo reconozcan en Tokio. Pero si queremos reconocer la transferencia de habilidades blandas, no hay canal, no hay dispositivo, no hay instrumento. A pesar que el World Economic Forum plantea que son estas habilidades fundamentales para la sociedad del siglo XXI, no hay canal. Y yo me pregunto, si ya enviamos gente a la luna, ¿cómo puede ser que todavía no hemos resuelto este tema? Hay algo que hemos aprendido, y es que el mundo allá afuera es el principal laboratorio de aprendizaje. Donde hay tiempo para experimentar, innovar, emprender, y también equivocarse. Porque sabemos que reconocer el error es un acelerador de aprendizaje. Pero eso implica un cambio de paradigma. Contar con instrumentos en 360 grados, mucho más multicontextuales. Eso implica no solamente querer traer la sociedad a la escuela, sino que llevar la escuela a la sociedad. Y también implica entender que no basta con valorar lo que medimos, sino medir lo que realmente valoramos. Entonces, y solo entonces, cuando las tecnologías se utilizan bajo un paradigma distinto, de manera extracurricular, multicontextual, basada en la pertinencia, en la motivación, en la curiosidad, en las ganas de aprender, lo que a mí me interesa, estamos hablando de algo distinto. Ya no estamos hablando de una revolución tecnológica, sino que estamos hablando de una revolución de sentido en la educación. Ya para ir terminando, Bill Gates decía que la gente suele sobreestimar el impacto a corto plazo de las tecnologías e infravalorar el impacto a largo plazo. Y es que cuando aparece la tecnología en la educación, pensamos que todo el mundo iba a aprender más rápido. Y después, a la luz de las investigaciones, nos dimos cuenta que acceso no es lo mismo que uso. Y uso no es lo mismo que apropiación. Y lo mismo con el aprendizaje. Por eso es tan importante cuando George Simmons dice la red es el aprendizaje. Es la posibilidad de conectar aprendizajes viejos con aprendizajes nuevos. Saberes de una disciplina con saberes de otra. Y también saber reconocer aprendizajes desarrollados en distintos contextos. Entonces, y solo entonces, vamos a estar mucho más cerca de la educación del futuro. Muchas gracias. Aplausos Aplausos